La crisis del combustible La crisis del combustible La crisis del combustible La crisis es muy muy aguda E impacta la calidad de vida de la gente Impacta los procesos productivos Vuelvo y te repito Si solo estamos produciendo el 30% De las gasolinas que necesitamos Dependemos todavía Del 70% que se importe Si esta importación No es permanente No es un proceso continuo Obviamente siempre van a haber Afectaciones en términos de escasez Que implican colas Vehículos esperando Llenar su tanque Que puede No hablamos de horas Que pueden ser incluso días Y esto insisto Pues hace muy difícil El tema de calidad de vida De la gente Y también los procesos productivos La dolarización se está abriendo Paso en el país Hoy casi todos los precios Se muestran en la divisa estadounidense Incluso parece también Que las zonas más populares Asdrugal Esto ¿Qué posibilidades Abre? ¿O realmente no es la panacea? Mira, efectivamente Como sabes Venezuela vive un proceso De hiperinflación Desde finales de 2017 De hecho es ya La tercera hiperinflación Más larga en la historia De la humanidad Que está documentada Solamente superada Por Nicaragua y Grecia Eso ha implicado Pues la destrucción De nuestra moneda Que es el bolívar Y el uso cada vez más Extendido Del dólar estadounidense En general en este momento En términos de transacciones Comerciales El 65% De estas transacciones Se hacen en dólares La mayoría de los precios Se fijan en dólares Como tú muy bien lo señalas Y es un proceso Que sigue creciendo Lamentablemente No vemos una solución Por parte del gobierno De Maduro A que Venezuela Salga de este ciclo Hiperinflacionario Este mes Que acaba de terminar Noviembre Incluso la inflación Puede estar en el orden Del 70% mensual Imagínate lo que eso implica Para un país ¿No? La mayoría de los países Tienen inflaciones anuales Por debajo Del 5% Un buen grupo De países Tienen inflaciones anuales Por debajo Del 3% En Venezuela Solo en un mes La inflación Es superior Al 70% Entonces Eso ha implicado Una destrucción De riqueza Ha implicado La destrucción Del poder adquisitivo De los salarios Y un empobrecimiento Muy acelerado De la gente En Venezuela Las perspectivas Pues son muy negativas Lamentablemente No esperamos Una solución De fondo A este tema Y aunque la dolarización Es un paliativo Y aunque obviamente La gente La gente que tiene dólares Y que empieza a manejar dólares Se protege un poco más De todo esto Que te estoy comentando Al final también esconde Un profundo proceso De desigualdad social Entre un grupo De venezolanos Que tiene divisas Y otro grupo Que no tiene divisas Que no tiene dólares Que todavía tiene bolívares Pensemos en los empleados públicos Que cobran en bolívares En las personas pensionadas Que también cobran en bolívares Y muchas personas pobres Pues para ellos La situación Es bastante complicada Y difícil Hablábamos de esa Hiperinfracción Tres años ¿Cuáles son las posibles salidas A la economía venezolana? Mira La salida A la economía venezolana Parte en principio De poder superar El agudo problema político Que tenemos Sin un entendimiento Entre las élites Entre lo que es El madurismo Que hoy está En el poder Y lo que es La oposición Que aunque no está En el poder Es reconocida Internacionalmente Por un grupo significativo De países Encabezado por los Estados Unidos Si no se logra Una posibilidad De acuerdo político Que permita Que Venezuela Entre en un proceso De normalización De la vía democrática Que permita Por ejemplo Que nos insertemos Nuevamente En la comunidad Internacional En la dinámica De poder pedir A apoyo De organismos multilaterales Como el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial La propia Unión Europea Algunos gobiernos Organismos regionales Para iniciar Un proceso De reconstrucción Esta es una economía Que se ha contraído Más de 80% En 7 años Es una economía Con altísimos niveles De pobreza Por línea de ingresos Más del 90% De los venezolanos Son pobres En este momento Tenemos un agudo Problema de servicios públicos La solución De eso Entonces Demanda Un plan integral Un plan Que tiene que tener Apoyo internacional Porque nosotros Por sí mismos Por sí solos No lo podemos hacer Pero pasa entonces Por la construcción De acuerdos Si esos acuerdos No se logran Lamentablemente Venezuela va a seguir En esta especie De limbo En esta estructura De deterioro En una economía Cada vez más pequeña En una economía Que se separa más De América Latina Y que se parece más A países muy pobres Por ejemplo En África Sin desmerecer a la África Pero efectivamente Por términos de tamaño Venezuela ya es hoy Entre los países Más pobres De América Latina Junto con Haití Se nos plantea ahora Qué pasará En estas elecciones Si el chavismo Toma el control De la Asamblea Nacional Publicaba The Economist Se hacía usted eco Además En su cuenta De Twitter de ello Que la oposición En Venezuela Está desacreditada Está dividida Lo estamos viendo Las fuerzas armadas No han desertado Que el régimen Parece atrincherado Pero al final Los propios venezolanos Que son los que lo sufren Están más desmotivados Que nunca ¿No? Sí, efectivamente Yo creo que los procesos Electorales que vamos a tener Uno es la elección De la Asamblea Nacional Que tiene visos De ilegalidad Que no es una elección Competitiva Que incluso no es reconocida Por la mayoría De los países Y la convocatoria Además De una consulta Por parte Del gobierno De Juan Guaidó Ambos procesos A mi juicio Van a tener Unos altísimos Niveles de abstención Yo creo que la gente De alguna forma Está como que Harta del tema político Y la gente Ha entrado En una especie De frustración Y termina asumiendo Que los políticos No pueden hacer nada Por ellos Que lo que le toca Es resolver Sus propios problemas Y eso es muy triste También Porque estamos entrando Entonces en un proceso De desarticulación De la dinámica política Y en un proceso Que en enero Pues prácticamente Ningún poder En Venezuela Ningún poder público Va a ser legítimo No es legítimo Maduro Por la forma En que se eligió No es legítimo Esta nueva Asamblea Nacional Pero la Asamblea Nacional Saliente Terminó superior Y entonces tampoco Puede extenderse Entonces al final Vamos a entrar En una especie De limbo En la dinámica política Que junto con el problema Económico Que he descrito Brevemente Pues no augura Nada bueno Para Venezuela ¿Qué efectos Está teniendo La pandemia En los negocios Y qué se espera ahora Que se apretó en diciembre? Mira el tema de Venezuela El impacto de la pandemia Probablemente es muy diferente Al resto de los De los países Porque esta es una economía Que ya venía cayendo Previo a la pandemia Tenía seis años En contracción Así que los efectos Son distintos Probablemente este año Se profundizó Un poco la caída Nosotros estábamos Esperando Una contracción Antes de todo Este tema De pandemia De un 10% De la economía Y terminamos cayendo Según nuestras previsiones Un 30% A los negocios Pues les ha afectado Bastante Muchos de ellos Al no haber Ningún tipo De plan de estímulo María Porque esto es importante Destacarlo A diferencia De lo que existe En otros países Donde los gobiernos Activamente Han diseñado Paquetes de estímulo Para sus ciudadanos Para las empresas Para intentar Amortiguar Los efectos De la pandemia Eso no ocurre En Venezuela Primero porque El Estado no tiene Capacidad de hacerlo Entonces todo el mundo Está como por su cuenta Y eso lleva Que muchas empresas Muchos trabajadores Por cuenta propia En Venezuela Hay un alto nivel De informalidad Violen Los temas de cuarentena No la cumplan Sigan trabajando Porque tienen que Generar ingresos Porque tenemos Un tejido Pues económico Muy debilitado Sin embargo Dado que Venezuela Es un país Muy aislado Es un país Que no tiene Un flujo Por ejemplo De tráfico aéreo Importante En América Latina Dado que es un país Que no recibe Grandes cantidades De turistas Por obviamente Por la crisis Que es tan profunda Que estamos viviendo Yo te diría que Los efectos de la pandemia Acá ha sido Mucho más moderado Que en otras partes Si bien No hay confianza En muchas de las cifras Que dice el gobierno No tenemos Un desbordamiento De casos No tenemos Un problema Todavía crítico En temas De los hospitales Además que es una red Muy muy débil Así que por esa vía Es una buena noticia No hemos sido De los países Más afectados Por el tema De la pandemia Probablemente Por nuestro nivel De aislamiento Sin embargo Hay la posibilidad O hay el riesgo Mejor dicho Que en enero Podamos tener A lo mejor Una segunda ola Pueda ocurrir Un aumento Importante De casos Porque el gobierno Ha decidido Dar una relajación Importante En diciembre Y probablemente A lo mejor Eso va a tener Consecuencias En el aumento De número de casos Que lo vamos a ver En el próximo año Una cosa más Con esto termino Se habla De la situación En Venezuela Aquí nos llegan Estas noticias De la situación Tan mala Pero sin embargo Bueno pues a través De nuestro compañero Santi A través de las Informaciones También que nos llegan Hay vida en las calles De los barrios Hay muchísimas colas Ante los centros Comerciales Ante los mercados Esto Esto como se explica Hay consumo Ahora mismo En el país Que situación Se vive Hay una dinámica Hay una dinámica Comercial María Obviamente Fíjate Es un país Con dos realidades El abastecimiento Ha mejorado muchísimo Probablemente En el seguimiento Que ustedes han hecho Sobre Venezuela En el año Hasta 2018 El desabastecimiento Era muy profundo Era muy difícil Conseguir las cosas Más básicas En este momento Eso no es un problema Si tienes dinero Puedes comprar Lo que sea Incluso exquisiteces De Europa Aquí venden Muchos productos Españoles A los que a los Venezolanos nos encanta Y lo puedes comprar Sin ningún tipo De problema Pero tienes que tener dinero Entonces Es una economía Que tiene como Dos caras Por un lado Un grupo importante De población Empobrecido Pero hay un 10-15% De la población Que tiene alto poder Adquisitivo Y que por supuesto Mueve la dinámica De consumo Además hay dos factores Que también puede explicar Que algunos nichos Más pobres Tengan algo De ingreso El primer factor O diría tres El primer factor Es el tema De la economía negra La economía informal La economía gris Muchas actividades Digamos que no son Del todo legales Ocurren en Venezuela Y generan renta Y eso por supuesto Se convierte en una fuente De ingreso Para importantes grupos De la población Que gastan Que consumen El segundo factor Es el tema remesas Cerca del 45% De los hogares Dependen de ayuda De sus familiares Del exterior Que le mandan dinero Si bien esa cifra Caído este año Por la pandemia Sigue siendo pues Un nivel importante Y en tercer lugar El trabajo informal Los trabajadores Por cuenta propia Quien ejerce Un oficio En Venezuela Probablemente Tiene más probabilidad De tener ingresos En divisas Que quien tiene Un trabajo formal Entonces eso también Hace que se mueva Un poco La dinámica De consumo Entonces es un país Que tiene como Esas dos realidades Y te digo algo Ya por nuestros cálculos Cerca de un 25% Del total De la economía Nosotros la calculamos Que es economía Hundida Economía negra Entonces eso Distorsiona muchísimo Pues los patrones De consumo De la economía De la economía De la economía Gracias por ver el video.